Ella se enamoró, pasaba noches desconsolada pensando en ti Y tú de parranda con tus amigos hasta el amanecer La hiciste sufrir y ahora está conmigo No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Acurrúgate, 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 anda bébete Nunca me estarás tan sola, hoy metemos carambola Acurrúgate, 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 bebé Acurrúgate, acurrúgate, bebé Sé que sueño con mi cuerpo negociar Quieres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, me dejaste manejando sola y triste mujer No, te confieso si no quieres saber, si no quieres saber No, 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 no Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Escúchame, esto es un masha, mi amor a tu te lo va a decir Yo soy una autista Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Baila, sufre mi cuerpo ya, muévete, es un carnaval Me encanta la forma en que bailas pa' mí Si tu movimiento es algo transensual, ya no pares de bailar No lo pienses más, ven pegarte a mí Que mi cuerpo negobisca Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Paz libre como el aire Yo soy de ti ni de nada Yo soy tu marido Que se la come a besos por la mañana Que le regala flores sin venir a nada Que le besa la boca con una mirada Yo soy tu marido El que jura su amor con una alianza Es el que pide a Dios que no le pase nada Yo soy tu marido Yo soy tu marido Yo soy tu marido Ay, Dios